Empezamos a hablar de Belgrano, un Belgrano que él ganó y digamos jugando a lo que sabe jugar Belgrano, guardando... Ese estilo pragmático de mantener en el orden todo el partido, de estar las dos líneas de cuatro juntas, bien compactas y atentas a un contragolpe. El gol de Silvera también marca un poco a las claras eso de agarrar mal parado en el retroceso al equipo rival. El pase de Pereira y la definición de Silvera con mucha clase al palo finalmente... Silvera que está empezando a recuperar su nivel que no puede tener. El nivel de Silvera, Silvera ha sido goleador del torneo argentino un par de veces, ha sido un jugador muy importante, es un jugador muy importante que lamentablemente no lo había podido demostrar en Belgrano. Entre lesiones, alguna que otra expulsión, una operación de retina en el medio, hicieron que Silvera inclusive jugara pocos partidos, no completara más de 15 partidos en Belgrano en lo que va de la temporada. Y muchos incompletos. Por eso, aparte de salir, no sé si ha completado los 90 minutos en muchos partidos. Ah, los ha terminado, pero no sé en cuántos de los partidos que jugó completó los 90 minutos. Y ahora con pretemporada, con más minutos, está empezando como a recuperar su nivel y plantarle cargo la competencia para Marcos Pérez. Un Marcos Pérez que iba a estar jugando el día de mañana, el día de la fecha de mañana, frente a Independiente, que está sin técnico. 21 a 10, el partido entre Belgrano y el Rojo de Avellaneda, que va a ser dirigido interinamente por Cristian Díaz, ex jugador... Un déjà vu, un déjà vu, se quedó sin técnico Independiente, debuta Cristian Díaz en el Kempes, frente a Belgrano y pierde 2 a 0. Estadísticas. Sí. Esperemos que se dé una historia similar. Esperemos. Esperemos que se dé una historia similar. Un Belgrano que se elige y se elige claramente. Digamos que la llave de Belgrano está complicada. Si pasa Belgrano en esta fecha, si pasa la llave, y la tiene complicada. Porque se le viene la llave de Belisárfil, Olimpo. No, Belisárfil Central. Y después, después pasa. Ya de por sí este partido es complicado. Sí, no, 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 frente a Independiente, más allá de que no venga bien Independiente, es un equipo dolido, es un equipo golpeado. Pero tiene que saber aprovecharlo. Pero después, si pasa, hablando en supuestos, puede enfrentar a un Belisárfil sólido. Un Belisárfil difícil. Difícil con jugadores que no son habitualmente titulares. Belisárfil está también abocado a lo que es la doble competencia con la Copa Libertadores. Está expectante en el torneo local. Y ha jugado con Racing de Trelew la semana anterior con suplentes. Igual que al que lo hacen la mayoría de los equipos de primera división. Hasta que no lleguen a la fase de definición semifinales no van a poner mucho. Belgrano, por ejemplo, jugaría con Rigamonti, Hernán Grana, Luciano Lolo, Pier Barrios y Fernando González, Juliano Bardín, Lucas Pitinari, Lucas Parodi, Juan Carlos Maldonado, Marco Pérez y Federico Almerares, es la probable formación titular. Mientras que la de Independiente será con Gavarini, Cristian Baez, Carlos Mateu, Leonel Galeano y Lucas Krupsky, Walter Buse, Fabián Monserrat, un juvenil de las inferiores rojas, Fernando Godoy y Francisco Piscini, Facundo Parra y Brian Nieva. Muchos jugadores con un pasado reciente en primera división. Estamos hablando de Adrián Gavarini, Cristian Baez, Carlos Mateu, Leonel Galeano, Lucas Krupsky, hoy por hoy es titular en el equipo de Avellaneda, Walter Buse también, Facundo Parra, delantero titular en la Copa Sudamericana que autónde Independiente a finales de 2010. Tiene jugadores de cuidado. Y tiene jugadores como para tomar precauciones en un partido que va a ser dirigido por Mauro Vigliano, lo dicho, mañana a las 21.10 horas, van a jugar en Salta. El partido se había puesto para las 22 horas, finalmente se adelantó y va a ser, como siempre, transmisión de la Deportiva de Córdoba. Así es, pero Belgrano ganó, Belgrano sumó y se está alejando de los demás ascendidos. Ya suma 38 puntos de, digamos, la meta que se había puesto de 50 puntos ya está a 12, a 4 victorias. No está tan lejos, Belgrano la verdad que está haciendo una muy buena campaña. Y 12 puntos sería poco. No, sí, sí, sí. Si Belgrano consigue 12 puntos de acá que termine el torneo. No, ese es algo, lo sumamos a Mario Ventil, pero si suma 12 puntos de acá hasta el final sería un fracaso. Digamos que con el rendimiento que viene teniendo Belgrano sería una poca cantidad de puntaje. Viene teniendo rendimiento, digamos, si hacemos el cálculo de la primera etapa, ameritaría que más o menos haga una campaña por lo menos similar. No sé si igual o mejor, pero similar, llegando más o menos a la cantidad de puntos. Así es. Pero bueno, Belgrano está 38 puntos, los demás recién ascendidos, 32. San Martín y San Juan, se le sacó 6 puntos. Eso es importante. Sí. Rafael a 38 puntos y Unión el más complicado a 10 puntos, 28 puntos. Estamos hablando de una fecha en la que de los 4 ascendidos para esta temporada, el único que ganó fue Belgrano. San Martín y San Juan y Rafael la perdieron y Unión logró un empate en el clásico santafesino después de ir perdiendo 2 a 0. Así que no viene bien, no viene regular la suma de puntos para los 4 equipos que ascendieron. Y en ese marco, el más regular, el mejorcito de los 4 ha sido Belgrano. Así es. Así es. Y pasando, yéndonos un poquito más adelante de la Copa Argentina que es mañana, Belgrano va a enfrentar a San Lorenzo. Un San Lorenzo que viene de capa caída con una expulsión de Carlos Bueno. Su mejor jugador. Su mejor jugador, el delantero. El único delantero que tenía importante San Lorenzo. Pero también, como decimos, es un equipo dolido, es un equipo herido de muerte. Lógicamente. Entonces va a salir a matar o morir. Si pierde con Belgrano, prácticamente se va al descenso. Y con una sorpresita, San Lorenzo con la posible incorporación de Bufarini que se está dando en estos momentos, digamos. Ya se ha dado. Bufarini dijo él mismo que puso plata de su bolsillo para que se haga el pase. Finalmente, San Lorenzo le hizo un contrato por tres años a cambio de 350.000 dólares. Así que ya forma parte del club de Boedo. Y si lo desea Madelon, puede formar parte de la concentración de la nómina de jugadores que enfrenten a Belgrano. Lo puede llamar así. Le hace falta defensores a San Lorenzo. Estaría bueno, ¿no? Que juegue Bufarini. Un pequeño mini clásico, ¿no? Cómo se lo llevaría un poquito antes. ¿Se fue el descenso Bufarini con Talleres al argentino? Al argentino, sí. Sin jugar. O sea, estaba en el plantel, pero no jugaba. Muy joven en aquella época. 23 años. No, 21, sí, 22. 22 años creo que. No fue hace mucho, 21 años. ¿Tenía 21 años? 21 años, sí. No, no era tan... ¿Titular no era? Pero no, no, era... ¿Cuántos años tenaba? Se había ido y había vuelto. Recordemos y había quedado fuera, digamos, de los titulares, había quedado marginado. Como que entrenaba aparte. Pero estaba, digamos, en el plantel. ¿Julio Bufarini, edad? 26. Ahora, 23. 23. Sí, en categoría 88. Entonces era más chico. No, mucho más chico cuando descendió. Son 13 años, atrás 20 años, entonces. Bueno, 20, 20. Tenía razón, tenía razón. Mucho más chico. Pero bueno, Belgrano se enfrenta a Independiente. Lo vamos a tomar a... ...confirmando el videíto. Frente a Independiente mañana. Ya está confirmada la formación. Y también el día sábado. Frente a San Lorenzo, dos partidos claves para la vida del Celeste.